La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a este simonario sobre la operativa. Buenas tardes, Fran, Eduardo. Bienvenidos a este seminario de análisis y operativas sobre futuros sobre índices. Buenas tardes, Mar. Bueno, para el que no me conozca, presentarme. Soy Borja Rubi Uriarte, del equipo de análisis de X-Tribroker, de la sucursal española. Y nada, bueno, pues este seminario, siempre al principio un poco recuerdo para el que se haya metido por primera vez. Básicamente es algo que estoy haciendo y que estamos haciendo de forma concreta. Buenas tardes, Gerardo. Un poco, pues, dando nuestra visión, mi visión, pues, a nivel macro, a nivel técnico, de cómo vemos la operativa, sobre todo un poco la operativa y cómo vemos el mercado, ¿no? Luego, también, efectivamente, ciertas operaciones que pongo, las argumento, si han salido bien, si han salido mal, y luego, evidentemente, siempre al final dejo un espacio para que me preguntéis sobre cualquier índice que lo quiera analizar, siempre, evidentemente, con el time frame adecuado, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Antes de comenzar, esto es fundamental. No somos futurologos, somos traders, y sobre todo aquí lo importante es la estrategia, ¿no? Y la gestión. Esto es importantísimo, ¿vale? Es decir, ver cosas de lo que va a ocurrir es complicado, no lo sabe nadie. Contra más intuición tengamos, mejor, nos va a ayudar, pero no es lo más importante a la hora de hacer trading, ¿no? Entonces, esto es, siempre lo digo, pero porque es que es fundamental, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Entonces, nada, vamos a comenzar un poco. Bueno, ya sabéis, dos y media, quedan, pues, unos 55 minutos para la apertura del mercado americano. Tengo aquí mi espacio de trabajo en gráfico horario. Ya sabéis que, según el time frame, lo tengo separado. Aquí en perfiles en XStation, en diarios, horarios, 15 minutos, 5 minutos. Y, bueno, veis que esta última vela, tengo los gráficos horarios, pues, del Nasdaq, del S&P 500, del Dow Jones y de los principales índices europeos, ¿no? El Eurostock, el DAX y, bueno, pues, nuestro índice, ¿no? El IBEX 35. Bueno, antes que nada, comentar que estamos realizando esta última vela. Como veis, esta vela que ha empezado a las 2 de la tarde, estoy en un gráfico de una hora, parece que el mercado, según vienen los futuros, que vienen ligeramente en positivo, se espera una apertura en Estados Unidos a la baja, ¿no? Y después, efectivamente, de la subida de estos días, bueno, pues, puede ser normal que haya, pues, algún tipo de consolidación de niveles, ¿no? Pero, por lo pronto, todavía no se ha confirmado, ¿no? Tendríamos que romper esas zonas donde está soportando para, efectivamente, buscar alguna posición corta. Si vemos los futuros, prácticamente todo se ha negativo. Muy pocos han quedado en positivo. El índice australiano, hoy ha salido datos de IPC un poco por debajo de lo esperado. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que a no ser que cambie la película, lo que hagamos intradía, bueno, pues, efectivamente, sería, pues, de tendencia principal buscar algún corto, aunque ya os digo que llevamos una sesión con bastante poco volumen y bastante en rango, un poco peligrosa, a la espera, diría yo. No está habiendo, la verdad, ningún movimiento, ninguna tendencia clara. Pero, por lo pronto, si hacemos algo a expensas de que abra el mercado americano intradía, vuelvo a repetir, que sea, pues, alguna posición corta por lo que nos está diciendo el mercado. Yo siempre digo, las cosas hacerlas sencillas y siempre operamos a favor de la ola, ¿no? De la tendencia. Y si el mercado nos está diciendo que puede, por cómo vienen los futuros, por cómo viene Europa, que a lo mejor podemos ver alguna corrección, bueno, pues, no nos complicamos la vida. No intentemos buscar suelos y buscar largo, ¿no? Buscar un corto, eso sí, cuando busquemos algún corto, intentar que los cortos no los tengamos mucho tiempo abiertos. ¿Por qué? Porque, como bien, ya sabéis, el mercado sube por las escaleras, ¿no? Es decir, el mercado sube lentamente, digamos, sube por una montaña, pero el mercado cuando cae, cae por un tobogán, cae muy rápido. Entonces, yo no soy de ponerme corto para largos intervalos temporales, sino me gusta ponerme corto de forma fuerte para intervalos temporales, sobre todo de pequeños rangos, ¿no? Intradía. Entonces, bueno, eso, en primer planteamiento, intradía, que lo tengamos bastante claro. Cosas que nos pueden afectar, ¿vale? Sobre todo, estoy un poco elaborativa intradía, cosas que nos pueden afectar. Tenemos a las 4 de la tarde ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Me voy al calendario económico aquí en Investing, que no es un dato que a la renta variable nos afecte mucho, pero, bueno, ya sabéis que si difiere mucho de lo esperado, pues puede a lo mejor penalizar o ser positivo en este sentido, ¿no? Yo esto, a la hora de la apertura, es lo que más en cuenta tendría, aparte de los resultados de las compañías, que ya sabéis que estamos en plena temporada de resultados empresariales. Tanto en Estados Unidos, llevamos unas semanas, como en Europa. Hoy, por ejemplo, en España ya ha comenzado con los resultados de Bank Inter, ¿no? Durante esta mañana, que por cierto han sido positivos. ¿Vale? Eso a tener en cuenta a nivel macro. Y bueno, ya os he comentado, mercado europeo venía prácticamente plano, ligeramente negativo. Sí que es cierto, ¿vale? A la hora de tener en cuenta que los datos macros que hemos sacado más importantes esta mañana, que ha sido el PMI del mes de abril en Alemania, que aquí lo tenemos, de servicios y manufacturero, y el PMI en la zona euro, han salido por encima de lo esperado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el PMI en Alemania, que si cogemos el gráfico, bueno, pues vemos... Bueno, he cogido el de servicios, que es un país manufacturero como Alemania, es menos importante. Vamos a coger el manufacturero y veis aquí en el gráfico, bueno, pues que este dato, pues aquí, digamos, tuvimos desde finales de enero una pequeña caída del PMI. Ya sabéis que es un indicador adelantado que se hace una encuesta a los gestores de compras de una muestra de empresas para ver cuándo van a ser, digamos, los futuros encargos y una serie de parámetros. No es un indicador adelantado. Entonces, bueno, que se vaya recuperando es un dato bastante positivo, ¿no? Y que salga por encima de lo esperado. Pues esto ocurre igual en Europa, en Alemania, que se estoy indicando como en Europa, ¿vale? ¿Veis? También un dato positivo, ¿no? Esto, pues, evidentemente, a los que operan intradía, la verdad que estos datos no han tenido muy poco efecto, porque como os digo, un mercado con muy poco movimiento. Pero bueno, para los que les gusta más una operativa más de swing trading, más a nivel estructural, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es un dato importante y un dato positivo, ¿no? Muy positivo, ¿no? Es decir, un dato preliminar, pero que indica, pues, que poco a poco el ciclo, pues, se va recuperando ligeramente. También, que no se me escape el PMI preliminar, el mismo dato de manufacturero que realiza el banco chino HSBC, que ha quedado, bueno, pues ligeramente sobre lo esperado y que tampoco, pues, ha creado mucha volatilidad al mercado, ¿no? Hemos visto ventas en Asia, pero la verdad que no ha afectado mucho al mercado. El mercado asiático, me comento, ahora voy a, ahora pongo el gráfico, tanto el Hansen de Hong Kong como el Nikkei, están bastante, están bastante peligrosos. Están, bueno, peligrosos, ya sabéis que aquí se podemos también invertir a la baja y eso nos daría los dos abanicos, pero está, entramos en una posición técnica con un aspecto por lo menos feo, ¿no? El mercado un poco, un poco asiático. Pero vamos, que tampoco ha tenido, ha tenido mucha influencia. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Es decir, datos que tampoco han creado mucho, mucho movimiento al mercado, un movimiento prácticamente en rango después de estas subidas. Yo ya os comenté en seminarios anteriores que pensaba, ¿no? Que el mercado podía caer incluso algo más, perder alguna zona, pero la verdad que después de la famosa semana de la volatilidad, que fue la semana pasada, vueltas en nube, una volatilidad muy, muy fuerte, pues, realmente hemos visto que se ha recuperado y que otra vez volvemos a máximos. Entonces, bueno, pues, la credencia ahora mismo nos lo está marcando el mercado, ¿no? Seguramente que volvamos a ir a por máximos. Incluso, bueno, pues, hay ciertos índices como en DAX, que ahora vamos a ver en un gráfico de un día, que estamos en cierta resistencia. Otra vez, o como es el SP, cercanos otra vez de nuevo a máximos históricos, ¿no? Vale, María, hola, ¿qué tal? Me estáis saludando por aquí todos. Entonces, vale, bueno, esto un poco a nivel intradia, ¿no? Hay que esperar 50 minutos, pero tened en cuenta que vamos ligeramente negativo y que puede ser a lo mejor un día de recogida de beneficios, ¿no? Yo, ¿cómo operaría? ¿Vale? Si yo me pongo ahora en la apertura a operar el mercado americano, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a coger, a poner un ejemplo en este caso, como puede ser, pues, el Dow Jones o el SP, venga, el SP500, voy a coger, veis en una hora, esta es la hora que está, la última vela japonesa que está formando a partir de las 2 de la tarde, quedan 18 minutos para cerrarla, aquí en amarillo me aparece. Entonces, hombre, yo lo que esperaría, aquí ha habido una vela de martillo con una pequeña falsa ruptura, yo lo que haría, si realmente ahora la zona esta de soporte, digamos, sería en los 1870. Si vemos una vela fuerte en la apertura como esta, que rompa esta zona, pero con violencia, es decir, que no haga una falsa ruptura y siempre esperando al cierre de vela, es decir, ¿qué pasa? Si aquí hubiéramos operado y nos hubiéramos puesto cortos aquí, nos ha engañado el mercado, ¿por qué? Porque esta vela todavía le quedan exactamente, como he comentado, unos 17 minutos para cerrar. Entonces, a mí me gusta operar a cierre de vela, a mí me gusta, es una opinión personal, ¿no?, que yo lo utilizo como filtro para mi operativa. ¿Qué pasa? Que aquí nos hubiéramos puesto cortos y se nos hubiera dado la vuelta. No hubiera sido tampoco mala operativa, pero yo esperaría. Entonces, ¿yo qué esperaría? Pues si opero en una hora, esperar al cierre de la hora. Si opero en 15 minutos, esperar al cierre de esta zona, digamos, importante que tendríamos de referencia en el corto plazo, que serían los 70, y si hay, pues, una recogida de beneficios más fuerte y que vemos, pues, estas ligeras caídas, pues, me diría, un segundito, la estructura de esta especie de forma triangular, aquí en consolidación que llevamos, que estaríamos hablando, pues, un momentito, voy a coger aquí la fórmula, esta sería, digamos, la extensión de la figura, y si rompe esta zona, estaríamos hablando que se pueda ir, pues, esto, a los niveles, pues, en torno a los 64.867, ¿no? O sea, es decir, unos 4 puntos, 5 puntos más abajo, ¿vale? Pero hay que esperar a que nos dé esa posible señal de entrada, ¿no? Ahora mismo, yo personalmente veo un mercado totalmente en rango, con una ligera recogida de beneficios, cuando el mercado americano todavía no ha abierto y que, pues, todavía no me está dando esa señal, ¿no? Pero yo esperaría eso. ¿Vale? Esto a nivel intradía, ¿cómo yo lo gestionaría? Si vemos que el mercado, pues, abre el mercado americano, buenos resultados en perderla y si se da la vuelta, pues, nos olvidamos de esto y seguimos buscando posiciones alcistas, siempre con el stop loss protegido debajo de mínimos, para, efectivamente, buscar, pues, de nuevos máximos, ¿no? Que es un poco en la tesitura en la que estamos, pero como viene el mercado, pueden ir los tiros por ahí. Vale, ¿qué más cosas comentar? He comentado ese play porque tampoco realmente hay mucho más que comentar por el movimiento de rango que tenemos del mercado. Si no abre el mercado americano con fuertes caídas, que, como os he comentado, vamos ligeramente plano y algo en negativo, aquí lo veis, todos los futuros, pues, en principio no... Pues, o tendremos un día, pues, prácticamente plano o habría que esperar a la apertura. ¿Qué más cosas comentar? Bueno, ayer, la verdad que fue un día bastante bueno para operar. Hubo ruptura de resistencias importantes, os voy a comentar qué operativas realicé con la plataforma para que, bueno, pues, veáis mi argumento, cómo gestioné la posición y cómo me salí de ellas, ¿vale? Es lo que os voy a poner ahora mismo. Voy un segundito, voy a posiciones abiertas, ¿no? Porque ahora mismo veis que no tengo nada abierto, pero voy a historial. Y, bueno, veis que tengo aquí dos posiciones... Perdón, bueno, tengo tres. Una de esta semana, que fueron el 22 de abril, aquí tengo es del 15. Tengo tres. Una del IBEX que abrí mal y cerré. Aquí no tenemos cero beneficios porque me equivoqué al meter la orden. O sea, bueno, esta no la tenéis en cuenta. Y luego dos operativas, en la hora de apertura que veis, una que hice el Nasdaq hace un par de días, el lunes, a las 9 menos 10 de la noche y otra que hice ayer, un poquito más tarde de la apertura, a las 4 menos 10, ¿vale? Dos compras, una en el Nasdaq y otra en el Dow Jones, ¿no? En el US30. Bueno, primero voy a hacer la que argumenté en el Nasdaq, que me puse largo a las 9 menos cuarto del lunes, en los 3.350 puntos. Voy a comentaros, abro el Nasdaq en una hora. El time frame que operé fue una hora, ¿vale? Ya sabéis que es que es importantísimo. Hacemos la estrategia según el time frame que operemos. Esto me repito mucho, pero es importante. Cuando me hacéis una pregunta de cómo veo el DAX, no es lo mismo qué está pasando en cada día, como he comentado hace 5 minutos, que la tendencia alcista que tenemos, digamos, en los últimos días para atacar máximos. Es decir, hay que tener esto muy vigente. Entonces yo esta estrategia la hice en una hora. Me voy a poner aquí el punto de entrada que fue exactamente, mira, aquí fue más o menos aquí justo, fue exactamente la compra a las 8 y 59, ¿vale? En esta vela de una hora, yo con la ruptura de esta zona, en esta vela, ¿veis? Primero esta vela ya me rompe, la vela de las 7. Y luego esta como me da la confirmación, que es cuando yo entro, ¿vale? En los niveles de 3.550, ¿vale? Un segundo, lo voy a marcar aquí para que lo veáis. Ahí lo pongo en estos niveles y hasta ahora justo entré. ¿Por qué entré aquí? Entré con la ruptura de esta zona de resistencia, que eran los 3.540, esperé primero a una vela de confirmación a precio de cierre y luego entré a la siguiente vela. Esto fue uno de mis argumentos. Primero, ¿veis que estoy operando a favor de tendencia? Otro de mis argumentos es que desde el 11 de abril, después de la fuerte caída que tuvo el Nasdaq, bueno, pues estaba haciendo una especie de canal alcista, una consecución que veis claramente de máximos y mínimos crecientes, quitando esta vuelta en V, que fue pues esos días de locura con una alta volatilidad que tuvo el mercado y pues esto, ¿para qué lo cuento? Esto lo cuento para que veáis dónde pongo mi objetivo. Entonces, yo entré por este argumento, puse el stop loss, si no recuerdo mal, por debajo de esta zona, aproximadamente los 3.000, por debajo del mínimo de la vela horaria anterior, ¿vale? Por la mitad de la ruptura de esta especie de banderín, por decirlo de alguna forma, y puse el tip profit, que es donde me saltó en la zona de los 3.561, es decir, me fui para 11 puntos del Nasdaq. Aquí, un segundito, un segundito que lo voy a poner aquí, en los 61, exactamente, se me cerró a las 3.20 del día 22, ¿vale? Un momentito. Más o menos, ¿no? Es decir, yo calculé la estructura de este movimiento, veis aquí que rompe esta zona, y desde otra vez, desde el mínimo, esta estructura de bandera que veis aquí, el mástil, la bandera, ruptura de resistencia, me pongo a favor de tendencia, el stop loss debajo de un mínimo para 11 puntos, más o menos para la extensión de esta figura, ¿no? Que aquí es donde me cierro, ¿vale? Era una operación más o menos de ecuación rentabilidad riesgo 1-1, es decir, por uno que gano, uno que pierdo, pero, bueno, después de las caídas, es un poco por la argumentación que estaba comentando, era una operación que me gustaba y luego, pues, evidentemente, ha salido bien. Yo se me cerró el take profit, porque no estuve atento, pero yo, en este caso, a lo mejor lo que hubiera hecho era subir el stop loss, poner el stop loss debajo de, en el punto de break even, es decir, en el punto en el que ya, aunque se me cierre la orden, voy a estar en positivo y dejar correr las ganancias, porque en este caso nos hubiera dado, pues, un beneficio mayor, ¿no? Pero, bueno, mi objetivo, mi estrategia era esa, se me cumplió y el trade es bueno, ¿no? Porque estoy cumpliendo mi estrategia y luego, además, bueno, la operativa fue bien, ¿no? Esto en el caso del Nasdaq, ¿por qué hice esta operativa y para que lo entendáis, ¿no? Y por qué lo estoy argumentando. 1-1, Miquel, claro, eso ya depende. Me dice Miquel que es lo que estaba explicando. Bueno, el binomio de ecuación rentabilidad, en este caso, es 1-1. Yo depende, yo también, yo no solo tiro ecuación rentabilidad riesgo 3-1, 4-1. Si tú quieres hacer, y sobre todo, quieres operar a favor de tendencia, con rupturas, con fuerte, digamos, movimiento comprador o con fuerte movimiento vendedor, en este caso comprador, muchas veces no es tan fácil encontrarlo. Lo ideal es encontrarlo, evidentemente. Y lo que dice Miquel tiene toda la razón del mundo. Es decir, que vayamos a ganar 2 por 1 que vayamos a perder, ¿no? Eso es lo idóneo. Pero, hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero, efectivamente, hay veces que no lo vamos a conseguir y que hay trade, que desde mi punto de vista, este, a nivel macro, no me decía absolutamente nada en contra. Estamos a favor de tendencia, me gustaba la estructura y lo realicé. Evidentemente, menos de 1-1 no lo hago, pero de 1-1 para adelante lo puedo hacer. Entonces, Cristina, ahora estoy analizando un trade que hice ayer en el NASDAQ, ¿vale? En el NASDAQ y ahora voy a decir uno que hice en el Dow Jones, explicando un poco el argumento de la operación, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, me dice Gerardo, espérate un momento que tengo varias preguntas. Como has dicho, se te pasó. ¿A qué te refieres, Gerardo, en ese sentido? Se me pasó en este sentido. Vale. Bueno, si no, ahora contestame. No he entendido, Gerardo, eso, en cuanto a que se me pasó a qué te refieres, me lo pones, me lo explicas por el chat, ahora te contesto, ¿vale? Para contestar a todos. Entonces, bueno, ese era el argumento, ¿no? Yo, en el caso, lo cerré porque tenía, digamos, estructurado en el rango la operativa y automáticamente se me cerró, ¿vale? Luego veis que tampoco, pues, horizontalmente veía ninguna resistencia importante que, como veis, en el NASDAQ, la más importante... No, no, efectivamente, no seguía el precio porque no estaba, no estaba delante efectivamente de la pantalla. Tenía ya el trade puesto y si lo hubiera podido, seguramente hubiera subido el stop loss al break-even para dejar correr las ganancias. Pero es un buen trade. Es decir, yo he seguido mi estrategia, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que me interesa. Lo que no se puede entrar al mercado, Gerardo, es improvisando, ¿no? Es decir, no sé por qué entro, no sé dónde salgo, no sé por qué argumentos... Esto es fundamental, ¿no? Entonces, a mí, aunque me hubiera salido mal, yo sé que esa operativa estoy cumpliendo, pues, una forma de operar que en el que yo me siento cómodo, ¿no? Tener en cuenta... Claro, efectivamente, eso es, Gerardo. Teniendo en cuenta, en el NASDAQ, esto ya parte de mi trade, para los que sigan bastante el NASDAQ, que tenemos una resistencia muy importante, ¿vale? En los 3.600 puntos, ¿vale? Aquí lo tengo marcado en azul, en los 3.596, ¿vale? Es una resistencia muy importante, ¿no? En este sentido. Porque incluso marcaría la ruptura de este... de esta consecución de máximos y mínimos decrecientes y esta estructura, digamos, tan bajista en el corto plazo. Entonces, seguramente este nivel le va a costar superarlo, ¿no? Sería, digamos, muy importante que lo superara. Pero, bueno, habrá que esperar, ¿no? Como digo yo, no somos futurologos. Según veamos cómo reacciona el precio en esa zona, pues, si lo rompe con puerta entramos y, si, evidentemente, vemos que hay una corrección, pues, nos adaptamos y nos ponemos cortos. O sea, estos son referencias y operamos y marcamos estrategias según referencias, ¿no? Vale, pues, esta es la que hice en el Nasdaq, por un lado. Y la que hice ayer en el Dow Jones, que es un índice que me gusta mucho para operar, la verdad, lo compré ayer a las 3... Bueno, no hablo de volumen, porque yo, de volumen, cada uno asume el riesgo que quiera asumir, ¿vale? Esto lo pongo en hincapié. Yo siempre digo que de todas las condiciones que tenemos abiertas, desde mi punto de vista, arriesgar más de un 2,5, un 3% de nuestro capital, me parece excesivo. Entonces, eso tenéis que calcular según, efectivamente, lo que estéis operando. Yo sigo mi gestión de capital en este tipo de cuenta y, según eso, efectivamente, entro con más o menos, ¿no? Depende de lo que está haciendo, ¿no? Por eso, ahí no me meto. Entonces, entré exactamente, lo voy a poner en los 16.413 a las 3 y 50. Espérate, 16.413. Mira, aquí, exactamente ayer, más o menos, a las... Aquí entré, creo. Entré, un segundito, que lo coja el 13. Ya, ¿vale? Esta es la hora exactamente justo de las 3 de la tarde, justo entré en esta vela, entré con esta ruptura. Vale, argumento. ¿Por qué entré aquí? La verdad que la operativa es que es muy similar y el argumento es muy similar a lo que he hecho en el Nasdaq, ¿no? Estructura de rebote, en este sentido, veo que el precio se está moviendo desde, más o menos, desde el 17 de abril en una zona de rango con una resistencia importantísima, que eran los 16.380 puntos, que aquí la tenía marcado con rojo, que ya resistió a principios de abril, y veo que hace una vela en la apertura, un poco más tarde, fortísima, que vemos fuerza compradora, y ahí es donde me meto. ¿Veis de nuevo por qué me meto? O sea, me meto a favor del mercado, ¿no? O sea, no intento buscar suelos. Yo aquí veo una resistencia y no me pongo corto. Veo qué ocurre con el precio y tomo una decisión, ¿vale? Es decir, me repito, siempre soy muy pesado, pero es que esto es un detalle importantísimo, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Entonces, entro, veo que está rompiendo con fuerza. Yo aquí tengo dos formas de entrar. O entrar con todo en la apertura o esperar un pullback, que en este caso no lo hubo. Un pullback es que rompa y que vuelve a testear la zona de los 16.380. A veces se produce y a veces no se produce. En este caso no se produjo. ¿Por qué? Porque la verdad que la fuerza, pues ya lo visteis, ¿no? Vosotros, ¿con qué fuerza fue? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo yo hasta dónde me voy a cerrar? Pues, veis aquí, está pequeña. Desde este pequeño mínimo, que fueron los 16.284, que, pues, marco una pequeña forma triangular en el que marco la extensión y pongo mi take profit donde me salgo exactamente, que es en los 16.467. Un momento, lo vais a ver. Creo que... Espérate, que es que no lo veo bien. 467, perdonadme. Ahí me salgo. Ahí me salgo. Exactamente creo que ha sido la salida, porque ha sido automática, no estaba yo. Fue ayer, ayer a las 5 de la tarde. O sea, ayer exactamente, hasta ahora, más o menos, 3, 4, justo aquí, en esta vela me salgo, ¿no? Se cumple el objetivo y me salgo. En este caso, evidentemente, veis cómo la figura triangular se ha cumplido a rajatabla, es decir, otra vez se cumple el objetivo y se vuelve a mover en rango, es decir, prácticamente al TIC. Aquí, bueno, muchos de los amantes que hablan de la geometría del mercado y la fractalidad, pues, bueno, aquí se puede ver de forma muy concreta, ¿no? Entonces, entro y ahí me cierro, ¿no? Exactamente estamos hablando de más de 50 puntos, ¿no? Es decir, es un beneficio importante, ¿no? Con el movimiento alcista que hubo en el día de ayer. Y me cerré, y me cerré en ese sentido automáticamente donde tenía en esta posición. Este es un poco la argumentación que tuve, en este caso, en el Dow Jones. Como veis, ayer, que fue una señal... Mira, Cristina, esto es un poco la figura. Espérate, dice Cristina que no lo ve, perdonadme un momentito, ¿vale? Las figuras, otra cosa que también os comento, ¿vale? Para que tengáis de experiencia. Las figuras no son exactas, es decir, no busquéis triángulos perfectos, hombros cabeza a hombros, no. Es decir, son referencias y son... se pueden parecer. Aquí, desde la semana pasada, marcamos una especie de mínimo que aguanta, que son los 16.282. Desde aquí vuelve a atacar la zona de resistencia, Cristina, que son los 16.380 y veis que se mueve en rango actuando como resistencia, ¿no? Volviendo a bajar aquí, volviendo a bajar aquí, volviendo a bajar, es decir, una pequeña forma de triangular o una pequeña forma de bandera, ¿no? El caso, me dé igual la forma de la figura. Lo que me interesa es que sepamos medir una proyección. La proyección sería, digamos, esta zona cuando rompe la resistencia que está actuando como gancho, ¿vale? Eso es lo interesante. Perfecto. Ahora lo ves, ¿no? Eso es. Pero no os obsesionéis, es decir, los libros, todo lo que ponen, todo es formación y es fantástico, ¿no? Pero luego veréis con la experiencia que no hay hombros cabeza a hombros perfectos ni triángulos perfectos. Es mercado, ¿no? Es ir con el mercado y efectivamente tener sentimiento. ¿Qué está ocurriendo, no? En ese sentido es fundamental. Entonces, bueno, esa es la ruptura. De hecho, mira cómo rompe con fuerza y automáticamente esta sería, digamos, esta especie de figura o de bandera o de cuña, ¿no? Un triángulo, una cuña, llamémoslo X. ¿Vale? Esto es un poco las dos operaciones que realicé ayer un poco cuando pude, ¿vale? En este sentido. Voy a quitar esto. ¿Vale? Para el que vea en mi gráfico una línea vertical verde, que sepáis que es cuando abre la semana, ¿vale? Veis aquí el 22 a las 8 de la mañana porque el lunes fue fiesta, pero que tengáis en cuenta que esta es un poco la referencia. Sí, dice que no apuro... El método... Buena pregunta, Gerardo. Gerardo me dice que no apuro a la llegada al objetivo. Efectivamente, a mí la teoría de que el último duro se lo lleve otro es el típico topicazo de la bolsa, pero que me parece fundamental. Yo no apuro al objetivo final, como te he dicho. Para mí todo son referencias. Y las zonas de resistencia, las figuras, para mí son niveles, zonas de niveles. Es decir, son rangos de precios. No es un precio único. Entonces, es decir, no, es que hoy el DAX, hoy el IBEX va a cerrar en 10.400 puntos. Es que eso es una tontería, ¿no? Eso no lo sabe nadie. O sea, son zonas. Entonces yo intento ponerlo un poco más abajo porque mi objetivo se ha cumplido y yo ya estoy contento con mi trade en este sentido, ¿no? Y eso es lo que... Eso es lo que intento. Puedes apurar, ¿no? Pero yo lo hago así, ¿no? Y a veces apurar pues me ha hecho que el precio se me dé la vuelta y eso pues no... A mí personalmente no me gusta menos. Pero, como digo, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Me dice que... Esto es un poco la explicación de ayer. Claro, Cristina. Dice que Cristina se oí... Bueno, espera. Acabo ya con un poco la explicación de esto. Esto es un poco las operaciones que había realizado. También quería comentaros, bueno, que ayer tuvimos una sesión importante que rompimos resistencias. Lo que me dice... Esto que me dice... Siempre tengo que entender el mercado con una... Pues con una explicación. Ayer, por ejemplo, rompimos un nivel clave del IBEX que fueron los 10.360. Rompimos los 16.380 del Dow Jones. Rompimos los 18.000... Los 1.867, míralo, del SP500, ¿vale? A mí esto que me está diciendo... A mí me de igual que rompa, no una resistencia. A mí lo que me está diciendo es que tiene fuerza y que evidentemente, posiblemente, volvamos a atacar máximo, ¿vale? Porque el mercado, evidentemente, pues está rompiendo niveles importantes donde hay colocados muchas órdenes de necesita. ¿Vale? Eso es sobre todo un poco lo que quería comentar. Me dice Cristina... Yo siempre, Gerardo... Vale, perdona. Perdonadme que veo más preguntas. Gerardo, ¿qué media uso yo? Yo la media que utilizo es como referencia. Yo utilizo una exponencial de 20 sesiones a precio de vela, pero para mí es una guía, ¿no? Luego vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que comenté al principio, para mí es decir, lo que es la operativa, los indicadores y las medias son filtros que utilizo para confirmar o no mi operativa, pero yo no me rijo por ello, ¿vale? Para mí es una... Es qué me dice, es decir, si está actuando como soporte, como resistencia, si está, digamos, inclinada, hacia arriba, hacia debajo, es decir, qué información me está dando, ¿no? Pero bueno, para mí es una mera referencia. No me guío por otra cosa, ¿no? Y según sea el mercado, pues evidentemente, pues a lo mejor si estamos en un mercado lateral, utilizo Bollinger. Si estoy en un mercado en tendencia, pues a lo mejor puedo ver si hay alguna divergencia con el estocástico, con el EDSI, pero a mí me gusta sobre todo fijarme en qué está ocurriendo en mercado hoy y sobre todo, bueno, pues en el precio, ¿no? Aparte de que estas cosas también las tenga en cuenta, ¿eh? Entonces, me pregunta Cristina que un poco cómo lo veo hoy, ¿no? Yo hoy, lo que he comentado, llevamos un día con muy poco movimiento, un día de... Espera, voy a acercar los gráficos, un gráfico de una hora, y veis que prácticamente tenemos muy poco movimiento. Voy a ir a mi hoja de trabajo de 15 minutos para que lo veáis más cerca y me voy a poner, aquí tenéis, aquí tenéis el SP, el Dow Jones, el DAX y el IBEX. Veis que prácticamente estamos en rango desde la superación de resistencias importantes, es decir, estamos consolidando. Para mí, Cristina, creo que la apertura va a ser ligeramente al alza, ligeramente a la baja, pero está el mercado muy plano. Aquí veis los futuros que están ligeramente en negativo, pero tampoco con una tendencia muy clara, es decir, hoy no tenemos un mercado en tendencia. Entonces, ¿yo cómo operaría? Si hay algún cambio en algún resultado americano y el mercado, pues los operadores empiezan a recoger beneficios, yo tendría en cuenta los soportes más cercanos. En un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, me voy a ir al caso de... Por ejemplo, en este caso del SP500, que sería la zona, pues, de los 1870, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues esta zona, realmente, si vemos una vela con fuerza y que el mercado, pues, se vuelve bajista, que ahora mismo no es, porque ahora mismo estamos prácticamente plano, pues me pondría corto, ¿no? Si perfora con fuerza y marcaría la extensión de esta pequeña forma, pues, de cuña triangular, que es una especie de máximos y mínimos decrecientes, aproximadamente a la zona importante de los 1867 que rompimos ayer, ¿no? Posiblemente, hoy haya una pequeña recogida de beneficios, pero a día de hoy no hay movimiento, y es la verdad, ¿no? Por eso, evidentemente, no tengo nada abierto en mercado, porque tampoco estoy viendo nada. Cuando el mercado se está un poco en rango, o espero a que abra el mercado americano, que quedan 20 minutos, o si no, me pongo a lo mejor en un gráfico de 5 minutos, me pongo unas bandas de Bollinger y, a lo mejor, pues, busco alguna salida por fuera, por encima o por debajo de las bandas, jugando un poco con la reversión a la media, ¿no? Pues, algo de eso podría hacerlo, pero ahora mismo no hay una tendencia clara, ¿no, Cristina, para tu pregunta? En principio va plano y ligeramente negativo, pero no se puede sacar muchas conclusiones a la hora de hacer un trade, en este sentido. Intradía, ¿vale? Durante el día de hoy. ¿Vale? Esto intradía en gráficos diarios, nada, ligeramente, tampoco quiero comentar mucho, que ya he comentado, importante, veis el DAX alemán en esta estructura de máximos y mínimos decrecientes que tenemos desde los máximos y que, qué casualidad que hoy ya, en la parte de arriba del canal, que es aproximadamente los 9.600 puntos, aproximadamente, en esa zona, ya el precio se ha parado, ¿vale? Bueno, pues, evidentemente, no es casualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso que también que lo tengáis en cuenta, para la gente que opera un poquito más en el medio de largo plazo, el IBEX, pues, está todavía en recorrido, otra vez, para atacar seguramente en los próximos días los 10.500 puntos, es lo más probable, sobre todo, después de romper los niveles de resistencia que he comentado anteriormente, el SP500 y el Dow Jones igual, veis aquí el SP, en esta pequeña cuña, que lo más probable es que vaya a por esta zona que le quede, ¿vale? en los últimos días, y el Eurostock igual, ¿no? El Eurostock muy parecido al DAX alemán, ¿no? El Eurostock igual, también una cuña de máximos y mínimos, en este sentido, de máximos decrecientes y que aquí se ha parado el precio, ¿no? Entonces, tener cuidado con las posiciones largas en estos dos índices de forma estructural, ¿no? Para tenerlo muy presente. Cosas que a mí se pueden hacer pero a mí no me gustan. Siempre lo digo. No, es que como ya estamos en esta zona me pongo corto. Bueno, me pongo corto porque el mercado me lo dice, no porque lleguemos a esta zona y me pongo corto, ¿no? Es decir, vuelvo un poco a lo mismo de siempre, ¿no? Son referencias que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo del Eurostock y el Dash, pues que sabéis que están en este tipo de estructuras que pues suelen coincidir con resistencias. El Nasdaq, los 3.600 puntos, zona importantísima, aquí lo veis, por arriba 3.600, por debajo los 3.400 puntos, si supera los 3.600, pues esta consecución de máximos y mínimos decrecientes, pues se podría a lo mejor efectivamente disipar, ¿no? Y que efectivamente el mercado siga tirando. Por de pronto, pues hay que esperar, ¿no? Y estamos en estructura de rebote. Entonces, bueno, esto es un poquito más lo más importante, ¿no? Parece que los americanos van a traer a por máximos. De los que más recorridos siguen teniendo, como digo yo, para el medio y largo plazo, pues el IBEX y los índices europeos que no son, sobre todo el Dash, italiano también. Y esto, pues un poco a nivel general, que es un poco lo que quería comentar, ¿no? Un momentito, voy a ver, voy a ir otra vez, un momentito, a un gráfico de de 15 minutos. Vale, no vemos nada por ahora. Veis que el mercado, a mí por lo menos, para hacer un trade no me está diciendo nada, ¿no? Me está diciendo que está consolidando el precio, me está diciendo que estamos en una consecución ahora de máximos y mínimos, pues, decrecientes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, aquí en el SP, pero no nos está diciendo nada, no es decir, tampoco me voy a repetir más sobre lo mismo. Vale. Vale, entonces, perfecto. Me dice aquí Eduardo, ya voy a un poco a, ya más o menos, ya he hecho el repaso que quería hacer en este sentido, como os he comentado, tener en cuenta esos niveles, pendientes ahora cómo era el mercado americano y que sepáis, bueno, pues cómo ha ido Europa, y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Vale, me dice que cómo veo el CAP en 15 minutos. Un segundito, ¿vale, Eduardo? Voy a abrirte. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias. La verdad que me agradezco que me digáis esos comentarios porque básicamente los seminarios se han hecho para eso, Para que os sean útiles, ni más ni menos. Vale, voy a coger el CAP que me lo ha dicho Eduardo. Le tengo menos controlado, Eduardo al CAP, pues por un simple motivo de tiempo, no lo puedo controlar, pero te lo voy a echar un vistazo. Bueno, aquí lo primero que veo, evidentemente, que el CAP, bueno, pues se encuentra dentro de una clara tendencia alfista, bueno, pues evidentemente una consecución clara de máximos y mínimos, de máximos y mínimos crecientes. Desde, efectivamente, desde marzo, volvió a hacer un impulso, volvió a corregir aproximadamente al 50, al 38,2 y otra vez ha vuelto a atacar, digamos, ha vuelto a tirar desde esta zona y se está parando en los 4.400 que es zona de resistencia, ¿no? Más o menos esto así a nivel de análisis general lo entendemos. Lo que estoy haciendo ahora es análisis, que no trading, ¿vale? Que es diferente, que muchos de vosotros, otra vez, soy muy pesado, lo sé, pero es que quiero poner mucho hincapié. Hay dos formas, primero, digamos, dos ramas, cómo yo analizo el mercado y cómo yo interpreto de qué va a hacerlo, es decir, y luego, cómo soy, mi capacidad de estrategia y de gestionar mi posición como trader, ¿vale? Lo más importante es lo segundo, lo primero es importante, pero lo más importante es lo segundo y muchos nos obsesionamos, nos hemos obsesionado por acertar al mercado, ¿vale? Y esto no es lo más importante, tú puedes no hacer, no puedes tener un análisis un poco más defectuoso, pero ser un gestor de posición y un gestor de riesgo magnífico, es decir, que es lo más importante del trader, no es ver un gráfico y ver figuras y cosas de estas, ¿no? Bueno, como ya sabéis mi discurso no lo voy a repetirlo más, pero es que esto es muy importante, ¿no? Me voy a 15 minutos, Eduardo. Pues el CAC en 15 minutos básicamente lo veo, pues, como veo todos los índices, yo en este sentido si rompe esta zona, que creo que está bastante diferenciada, los 4.400 con fuerza, ¿vale? Ahora mismo tenemos el futuro del CAC ligeramente negativo, 0.50, un poquito más, con más, con más tendencia balajista que el resto de sus compatriotas, pues, pues a lo mejor, pues buscaría un corto de la extensión de este movimiento, ¿no? A lo mejor que podríamos ir, pues, aproximadamente hasta esta zona, ¿no? A la zona de los 4.390, 4.380, ¿no? Que sería aproximadamente el 50% de esta subida, de esta subida anterior, ¿no? Si el mercado consolida. Ahora mismo no me está diciendo nada. Ahora mismo me está diciendo yo cómo operaría. Si estoy dentro, me esperaría. No sé a qué precio estás dentro, yo personalmente, y me pondría corto si superamos los 4.400 con fuerza, a precios de cierre, ¿vale? ¿Vale? Ese sería un poquito de cómo yo lo veo ahora mismo al CAC, pero que vamos, como bien ya sabes, ahora mismo están consolidando niveles y bastante plano. Un momento. Me dices largo en 4.4.6, me dices. Un segundito, que te lo voy a marcar. Bueno, pues a ver, largo en 4.4.6, ahora mismo estás en rango, ¿no? Yo en 15 minutos, como te digo, no veo mucho, ¿no? Ahora mismo realmente es esperarte. Si perfora los 4.400 con fuerza, salpitando, ¿vale? Porque empezaríamos, digamos, un movimiento bajista un poquito mayor y, bueno, pues seguramente tu entrada, tengas un objetivo por encima de los 4.430 aproximadamente, ¿no? que es esta resistencia. Aquí podrías plantearte a lo mejor un cierre o ver cómo se desarrolla el precio en esta zona, ¿no? Pero ahora mismo, como me dices, habría que esperar, ¿no? Habría que esperar, Eduardo. Yo creo que ahora mismo el mercado no nos está diciendo nada para hacer nada, ¿no? Es decir, lo que tienes abierto hay que esperar. cómo se desarrolla con niveles de salida con los 4.400 creo que bastante, bastante claro, ¿no? Bastante diferenciado. ¿Vale? Eso sería un poquito como mi visión, ¿no? No, tampoco, no se está diciendo nada. De hecho, si veis, si es que el mercado nos da mucha información, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿veis las velas, no? ¿Veis cuando está en tendencia el tamaño de las velas, la fuerza? ¿Veis hoy, por ejemplo, consolidación? Cuando el mercado está en tendencia, ¿con qué fuerza tira? Cuando está consolidando velas más pequeñas, indecisión, todo nos está dando información, ¿no? Para tomar decisiones en este sentido. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues, nada, voy a... que ya he hecho, bueno, pues, un poco, pues, todo lo que quería comentar durante esta semana. Voy a intentar, si tengo tiempo, porque si no, no tengo tiempo, también en trading análisis, que es el... nuestra web de alertas, ¿vale? Intentar subir estas cosas que hago, pero es que a veces no me da tiempo y lo que hago es ponerlo en la plataforma y luego enseñaroslo a vosotros, ¿no? Es que no... no tengo tiempo, digamos, por temas laborales. Entonces, básicamente, el repaso está hecho, lo que os estoy comentando. Voy a dejar... Nada, que me preguntéis lo que queráis si tenéis alguna duda más y si no, bueno, pues ya despedirme para la semana que viene, ¿no? en este sentido. ¿Qué día hago? Yo todos estos seminarios los estoy haciendo a la Cristina a las... bueno, una hora antes de la apertura americana, ¿no? a las dos y media en este sentido. Los lunes y los miércoles, ¿vale? Por ahora. Es un seminario que lleva poco y que efectivamente un poco, pues esto es por ahora el horario. Como os he comentado, ¿no? Voy a intentar este tipo de operativas que voy poniendo, argumentadas. Ya sabéis, es decir, no pasa nada. A veces vamos a acertar, a veces vamos a fallar, como he comentado en otro tipo de operaciones, pero hay que entender y hay que saber con qué estrategia estamos en el mercado, ¿vale? Y esto es fundamental para hacer trading. Como os he dicho anteriormente, soy muy pesado con esas cosas, pero es un poco la clave de cambiar nuestra filosofía a trader o analista de futurologo qué va a pasar, que eso no vale absolutamente para nada, ¿vale? Me repito con esto, pero es que es fundamental en este sentido. Y nada, nada más. Estoy a ver, digo, a sugerencias, como veis que tengáis con el seminario. La idea es hacer un repaso a nivel macroeconómico. Primero, intradía, cómo está, movimiento en rango, qué operaciones yo estoy haciendo con mi plataforma y argumentárosla. Entrada, por qué salgo, por qué entro, si he fallado, por qué he fallado. Y luego, pues evidentemente, diferenciar si estamos intradía o estamos haciendo swing trading. Es que esto es fundamental, ¿no? Esto también lo digo y me repito porque he escuchado millones de veces la pregunta de cómo veo tal activo. ¿Cómo veo tal activo? ¿En dónde? Dentro de las tendencias principales que ahora mismo son alcistas, hay microtendencias y eso es lo que el trading nos permite aprovecharnos, ¿no? Entonces, hay que complementar la operativa que tengamos de swing con la operativa intradía, siempre que tengamos tiempo y evidentemente podamos operar, ¿no? Esto, esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Pero, eso se puede complementar y se puede también realizar y diferenciando bien, ¿no? Lo que está pasando en el mercado. Ese va a ser un poco el planteamiento. Nada, deciros que muchas gracias. Gracias, Sergi, por las palabras. Me alegro que te haya gustado. Un placer. Si realmente, bueno, pues, nos está gustando, pues, incluso plantearíamos, podríamos plantear que sea, pues, otro día, el seminario, ¿vale? Para que tengáis un poquito más de referencia en este sentido. Y nada, por mi parte, por mi parte es todo. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y un abrazo muy fuerte y, por supuesto, bueno, que tengáis un muy buen trading en lo que queda de esta semana. un saludo. Un saludo. Un saludo. un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.